y amigo está bien pero que esté muy bien que les traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en un nuevo vídeo de skyward ante que nada vamos a darle una meta de 30 likes para más vídeos de skyward chicos y si chicos este como ven este no todavía no no tengo título para para este videíto pero donde salga este como yo grabé este videíto así le voy a sacar el título no sé como seguidores y pico con una meta de 30 y decir que si llegamos al 1 a los mil suscriptores chicos les quería decir que voy a sortear tarjetas de google play no son no son dos sino van a ser una porque no soy ni tan rico como que para sortear muchas cosas pero si la sortearé cuando llegue al especial mis suscriptores y para poder ganar este para estar más atentos y que tenga más posibilidad de ganar eso les traer a suscriptores y que vengan de parte tuya comentar vengo parte de de tal y cinco chicos no es mentira es verdad los mil suscriptores lo voy a sortear en una tarjeta de 10 dólares sólo para unas para ustedes si quieren más tarjeta los especial dos mil suscriptores y así sencillamente hasta los tres mil cinco cinco tarjetas y chico ahora sí que ya yo me callo y era así que vámonos el vídeo bueno chicos perdone porque tuve cambiar de servidor porque porque tuve también el servidor porque sabe que porque hay que creas tanto este va a veces va sacando cai craft y por eso me salí porque me estaba sacando que crea mucho y después no quise hacer el vídeo de si joder tengo que esperar muchas cosas y nada pues y ahora sí que me guste ya que estamos aquí en life oa vamos a intentar ganar las ablas partiditas y grabar aquí en life oa ya que es el saludito ya en cai craft y es raro si es raro si si ahora sí que vamos a ir con la partida bueno sigamos comenzando estamos aquí en mundito aquí del chinito no sé vamos a intentar ganar no se depende la parte 4 3 2 1 vamos a comenzamos con frito aquí con fresito con fresito con fresito vamos 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 a militar ganar para conseguirnos para conseguir nuestro rango y tobito a ver no nos toca tanto nada web que hay una chica que tiene la que no se si soy yo la chica no es la chica que te voy a matemos la matemos la mamá de la maca la mamá de 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 la madre la lllis muere murió murió la chica tenía la acción o por dios gracias por todo nos dio a chita de todo muchas gracias chiquita muchas gracias por todo esto que tenemos una espadita creo que la espada daño 5 daño 6 no la hecha mejor Tengámonos nuestra chita ahí. Conseguimos un poquito de comida. También necesitamos un poquito de comidita. La chita se debe ir de primerito. Listo. Vámonos por el medio. ¿Por dónde está el medio? No sé. Aquí está el medio. Vamos a hacer brisli. Pero puente para arriba. Ok. Sí. Así. ¡Puah! Joder. Pero ya. Ya me pasé ya, chicos. Ya me pasé. No me sacaron ni tanto para arriba, chicos. Uy, hace que hay uno ya. Vamos a hacerlo medio. ¿Verdad? Medio crack. Medio crack. Medio crack. Medio crack. Medio crack. ¿Sabes qué vemos ahí? Y... Y... Repetí que ya que arriba. El equipo. El equipo verde. No, 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 no. Mira, mira cómo se lo matan. Mira cómo se lo matan. Yo, como siempre, huí. Y yo soy equipo rojo. Jajaja, muere perro. Bueno, chicos. Perdón, pero si no hablo de tatu... Uy, está. Mega pro soy un yo. Ok. Ya lo vi. Lo vi. Lo vi. Está para acá. Ganemos, ganemos, ganemos. Está para acá. Está para aquí, 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 aquí. Así que vámonos a hacernos... Este... Puentecito aquí. Es que lo vi. Está aquí. Está para acá. Cuando no querés creer, amigo. Casi me mata el pendejo ese. Velo, velo, velo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, chicos? ¿Qué vas a hacer? Te veo la intención mala. Te veo la intención mala. Te veo la intención mala. Te veo la intención mala del vale. Te veo la intención mala del vale. Ok. Te veo la intención. Vamos a ver si le hacemos un bloquecito o algo. No tenemos nada. Así que vamos a conseguir. Ok. Ya conseguimos más bloquecito y vamos a ganar, amigo. No nos matemos, por favor. Vamos, vamos. Que ya llegamos. Vamos, vamos. Que ya llegamos. Vamos, que ya llegamos. Vamos, que ya llegamos. Mátate, mátate, mátate. Mátate, mátate. Ganamos, 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 ganamos. Vamos por otra segunda partidita. Vamos. Ok, chicos. Vamos a jugar la última partidita en el día de hoy. No quiero que el video se vaya ni tan largo y tampoco quiero que se vaya ni tan bajito, chicos. Ok, mira, aquí ya tengo laca. Ok, chicos. Así que, eh, voy a intentar llegar a la pinche. Hasta que al fin comenzó la partidita. Quedamos como una hora aquí o media hora esperando esta partida. Y no había comenzado hasta que se llenó. Me salí y dije, le digo. Joder, me tengo que retirar. Vamos a comer, lo único vamos a comer, eh, bloque. Bloque, bloque, por favor, please, please, bloques. Bloques y comiditas. Es lo único que necesito. Bloques y comiditas. Y que por ahora vamos a conseguir esta, esta y listo. Más bloque, más bloque, please, please, más bloque. Aquí más, 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 necesito más, necesito más. Ok, creo que ya cuento ya, suficiente, ¿no? Vamos a hacerlo, Bresley, modo parado. ¡Pua! Mira, mira, lo modo pro. Uh, casi me tiro. Ok, mira, estoy esperando que se me tira el otro. Estoy esperando que si el otro me tira, también lo tiro yo. Ok, ok, eh, lo necesito, lo necesito. Ok, tenemos flecha ya. Por si vemos a alguien, ya tenemos flecha ya. Vamos a ponerlo rápido. Vamos a subirnos. Uy, casi me caigo. Y en la que lleva este servidor, también. Mira, es casi me tiro otra vez. No, y no me puedo montar ya, madre mía. Ah, pero sí se puede romper. Eso es lo bueno, sí se puede romper. Uh, me saqué, me voy a tiro. Montamos por aquí. Ok, sí, 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 sí. No voy a ponerle, así me caigo esta vaina. Ok, vamos por aquí, donde está más bajito. Vamos por aquí, donde está más bajito, por aquí. Por aquí, donde está más bajito. Bueno, puta, malpavido. Maldito prostituto, simple gonorrelita, tipe, tu puta madre. Sinta a tu madre, perro. Pero, ¿por qué hizo eso? ¿Cómo que para regenerar esto? Regeneremos, chicos. Regeneremos. Regeneremos más. Regeneremos. Regeneremos, 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 regeneremos. Hasta que el otro venga. Bobo ese. Bobo ese que me tiro ya. Ok, vamos a tirar el que está ya. Pues que sí. Ahí. Casi lo tiro. Ahí. Joder, que se lo tiro, vale. El otro está ya como un bobo ya. Comemos otro, otro poquitico. Y aquí, vámonos a, vamos, vamos a denegándole aquí. Vamos. Llegó, papu. Vamos aquí. Uy, perro. Uy, perro. Se me vienen por atrás y por adelante, perro. Pero, se me vienen por atrás, perro. Y esto es kitra, que se me viene por atrás también, vale. Yo soy más pro que ellos. Así que, por acá y por acá. A ver, por cuál. Mira, creo que se van a tirar de allá atrás. No te vi muy atento, creo que se van a tirar de allá, mira. Dos allá, se cayó uno. Uno allá y otro allá. A ver, por cuál. Bravo, chicos. Como ven, se me salió el micro. Lo estoy diciendo. Eso era todo. Eso era a todos, amigos. Si te gustó el video, arreglame un like. Suscríbete, dale favorito. Y yo sé que es una partita rarita. Pero bueno, pues, suscríbete aún. Dale un saludo a mi amiga Aileen, que está activa. Y nos vemos en otro video. Chao, chao.